Hola una vez más, encantado de estar presentando este nuevo programa. El día de hoy les quiero recomendar algo. Si ustedes quieren remodelar su cocina y ver algo extraordinario y fuera de lo normal, este video es para ti. Te les voy a contar por qué intencionalmente hacemos que toda la iluminación del mobiliario venga desde esta pared. La piedra sinterizada que utilizamos, campana extractora incluida dentro del mesón junto con estos Thomas Toes, todos los cerrajes que utilizamos para la mayor funcionalidad de esta cocina y algo especial, la nevera oculta. Quédate, que te aseguro no te vas a arrepentir. Para empezar vamos a permitir que la cocina se vea con toda su iluminación, incluida la iluminación que le colocamos en esta barra y debajo de la isla. ¿Por qué no empezamos por acá? Una isla de una profundidad de un metro, con piedra sinterizada, con pateras, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Por qué un metro? Les voy a enseñar. Cuando utilizamos este tipo de campanas extractoras, se necesita un mesón de un metro. ¿Por qué? Porque el mobiliario de esta parte, que desde luego es funcional, si quieren nos acercamos por acá, toda esta parte tiene su parte funcional, cuatro gavetas, condimentero, una puerta de 55 centímetros con sus bandejas verduleras. Esto mide 60 centímetros y ahí es donde cabe la estufa. Y los 40 centímetros son de el motor que tiene esta campana extractora. Esto, aunque hacemos mobiliario de un metro, es para que el motor quede ahí y pueda funcionar perfectamente. Ahora, también incluimos estos tomas, este implemento TOWS que tiene para USB, música, cargador de celular y demás. Totalmente táctil y de inmediato mostremos la campana. ¿Por qué no? Táctil de igual forma. Mire cómo va subiendo y si vemos por acá, observamos cómo cuando va más del 30% de su apertura, prende la iluminación y empieza a extraer el vapor. Aquí estamos cocinando y es por acá por donde el vapor empieza a ingresar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de campanas? La tendencia hoy por hoy es a que no se vea una campana que baje desde el techo a menos que sea una campana también con un diseño diferente, con un diseño que valga la pena y que tenga que ver bastante con toda la cocina que diseñamos. De lo contrario, es tendencia estas campanas. Por acá, un desayunadero, una barra de 45 centímetros de profundidad. Quiere decir que esta isla en su totalidad tiene 1,45. Si nos vamos por acá, espaldar en el mismo negro brillante que utilizamos, estas dilataciones con separaciones de 2 centímetros y la luz que colocamos abajo, desde luego, que es un toque diferenciador. Bueno, los tránsitos. Recuerden que les he enseñado en repetidas oportunidades que un tránsito mínimo para mí es de 90 centímetros, ¿cierto? Y que en lo posible hay que centrar la isla, perdón, para que se vean simétricos los espacios. En esta oportunidad dejamos 90 centímetros por acá y dejamos los 90 centímetros por allá. Entonces, si ven como la isla queda centrada. El espacio que hay entre esta torre de hornos y este mueble de piso a techo es de 1,70. Entonces, podemos trabajar dos o incluso, ¿por qué no? tres personas acá. Les enseño desde esta parte. Esto es lo que conduce a la zona de ropas y como ustedes ya han visto en nuestros diseños, intentamos en lo posible mimetizar esta puerta que quede oculta, que parezca un muro o que parezca incluso que es como algo que en su interior también tiene almacenamiento. Esto era una columna que forramos, ¿cierto? para que guarde la uniformidad y se vea un solo elemento en toda esta parte. También, para romper un poquito, porque ahorita les voy a hablar de los acabados, pero para romper un poquito con todo el negro brillante colocamos esta vitrina puertas con vidrio bronce marcos en aluminio pintado en negro electrostática con su perfil y miren cómo nos da un toque diferente gavetas con rieles tipo pus y vamos a cerrar por acá. Continuamos y lo que estamos o lo que intentamos hacer siempre en las cocinas es que existan la menos cantidad de dilatación o de rayas y por esto es que en esta torre de hornos hicimos una sola puerta de 60 centímetros con dos repisas y tres espacios. Los pus que quedan incrustados en el melamínico para que no haya estorbo listo vamos a cerrar por acá y como ustedes saben aprovechar el mayor almacenamiento posible debajo de los hornos también almacenamiento bueno les explico esta nevera panelable esta nevera que queda oculta y les voy a decir que también fue un reto en esta cocina la recomendación siempre dejar un espacio un poco más ancho para que la cocina entre perfectamente mandar o colocar estos perfiles porque algunas algunas fichas técnicas dicen que esta nevera hablen con push pero no lo mejor es colocar estos perfiles y desde luego una vez abierta la nevera mire el espacio que aprovechamos acá este espacio también debe estar aprovechado y esta nevera necesita refrigeración es por esto que abajo en el zócalo si ustedes pueden observar de una manera muy sutil hay una rejilla que nosotros pintamos continuamos por acá y encontramos el herraje de alacena que bonito este herraje que nos permite incluso medir y graduar donde vamos a colocar estas estas canastas y que como les digo siempre no podemos desperdiciar ni un solo espacio de la cocina para su total funcionalidad continuamos y al encontrarnos acá con la L el esquinero que viene hacia nosotros y que podemos guardar incluso estas verduras de forma también independiente mire como nos funciona ahora bien como esta profundidad de este mueble es de 80 centímetros para que la nevera guarde una sola línea con los muebles esto de acá no lo podemos perder nunca pierdan el espacio de una cocina independientemente del diseño entonces mire como aunque parece un elemento sólido o un fijo mire todo lo que guardamos ahí y en la parte superior que son 25 centímetros una repisa o entrepaño con dos espacios iguales con iluminación recuerden siempre jugar bastante con la iluminación esta cocina está bastante iluminada en la parte de la vitrina nicho abierto el perfil que está en la parte superior y desde luego el que está en el mueble inferior en la isla otro toque de iluminación y como ustedes ya conocen y les comenté en la parte del desayunadero hablemos de este espacio un espacio un mesón de 350 de ancho una piedra sinterizada en la que en esta oportunidad también utilizamos el salpicadero alto con la misma piedra ¿cuál es la ventaja? que ustedes no van a ver estas brechas que en oportunidades se ven cuando se trabaja con porcelanatos entonces se ve uniforme y aparte que la estética de la cocina es diferente porque utilizamos el mismo color en la parte superior tres espacios de 75 centímetros con estos brazos que pueden graduar la apertura a donde yo quiera y cierre lento dos entrepaños con espacios de 30 centímetros ¿qué pasa? en ocasiones lo que hacemos es colocar un solo entrepaño y cuando el cliente viene y coloca algo de esta altura mire como queda desperdiciado entonces recuerden que una de las políticas de nosotros como empresa aparte de ofrecer un buen diseño es ofrecer la mayor cantidad de funciones o sea la funcionalidad de la cocina que ningún espacio esté desperdiciado esa es una de nuestras prioridades vamos por acá platillero en acero inoxidable igual con su repisa en la parte de allá para darle este toque de estilo a la cocina hicimos este esquinero libre tanto por acá como por acá con iluminación ¿por qué? alejémonos un poco listo allá están las escaleras comedor una licorera que también hicimos muy bonita entonces ¿qué es lo que queremos? que la persona que vaya entrando a la casa tenga puntos focales muy identificados y que a partir de ahí la cocina empiece a verse diferente por eso en el diseño lo que empiezo a pensar desde el día 1 es ¿cómo la hago diferente? ¿cómo hacemos? que hayan cosas que aunque parecen sencillas marcan la pauta marcan la diferencia y hacen que los trabajos sean diferentes miren como esta columna también que hay acá la forramos imagínense la blanca imagínense simplemente la columna y no va a ser igual la integramos con las dilataciones este muro también lo forramos y entonces a partir de ahí empieza a ser el trabajo diferente a partir de ahí nuestro trabajo empieza a ser distinguido por ser diferente y eso es lo que yo siempre les recomiendo aquí hago una pequeña pausa recuerden que este canal es para ustedes las personas que quieren remodelar y que quieren tener ideas ¿cierto? para una cocina o un área similar a esta ustedes ya pueden tener idea esa es una de mi misión la otra misión es que este canal es para también los carpinteros para que puedan aprender y por eso aquí es donde hago una pausa para decirles que no escatimen nunca en ofrecerle al cliente incluso más de lo que ellos esperan superar las expectativas de nuestros clientes es lo que al final nos va a dar ese punto diferencial para llegar al éxito y para que nos reconozcan y nos posicionen en el mercado ¿listo? ¿qué más les cuento? hablemos de de otros cerrajes por ejemplo la caneca de basura al lado de la poceta también siempre les he explicado ¿verdad? al lado de la poceta aquí lavo pico algo de inmediato tengo donde botar y incluimos otra mire esta si está de inmediato también aquí porque en ocasiones se está picando y de una vez se bota acá y se puede sacar aquí está la bolsa se saca tenemos esta y tenemos esta poceta de 75 centímetros de ancho y por eso es que nuestros mobiliarios de gaveta tienen 80 para que la poceta quepa perfectamente lavavajillas oculto mire ¿qué les parece esto? nada se ve no se ve la nevera el lavavajillas tampoco se ve mire también como se mimetiza en toda la parte del mobiliario y parece una puerta más y no se ve como el lavavajillas tradicional este también lo incluimos acá y por eso la tapa del melamínico se pega ahí esquinero lavavajillas al lado de la poceta dos gavetas grandes caneca de basura y otras dos gavetas grandes acá ¿listo? los acabados en esta oportunidad utilizamos bastantes acabados brillantes negro brillante y un gris brillante perlado y generamos un contraste con el mesón un mesón con vetas como les dije en piedra sinterizada pero es un mesón mate entonces se generó ese contraste las cosas que marcan como estas diferencias lo que se ve está en un color amaretto texturizado donde ya rompimos tanto con los con los sólidos y empezamos a trabajar estas texturas toda la parte interior de la cocina en el mismo amaretto siento que no se me escapa nada más lo sigo leyendo les agradezco como siempre sus comentarios sus recomendaciones y que estemos haciendo de este canal de youtube algo mucho más grande esta información está llegando incluso a todo el mundo y me alegra bastante eso me alegra que nosotros desde acá desde Bucaramanga Santander una ciudad pequeña estemos haciendo algo diferente para el resto del mundo un abrazo y los invito a que se sigan suscribiendo nuestro canal está creciendo cada día más como les digo también los invito a que se suscriban a nuestro instagram o nos sigan mejor en nuestro instagram arroba modugal y también me sigan en mi instagram personal arroba diegogalvi16 recuerden que desde mi instagram personal lo que estoy haciendo es ayudando al gremio de la carpintería a que hagamos cosas diferentes a que hagamos este negocio como una industria grande y a que empecemos a romper los paradigmas de incumplimiento de detalles y demás entonces eso es lo que yo quiero ayúdenme a que esto siga creciendo un abrazo y nos vemos en un próximo programa